En lo que se refiere a salud, la cooperativa 19 de marzo cuenta con importantes convenios en distintas áreas para la atención de socios a precios preferenciales. Tenemos actualmente, por ejemplo, con óptica Metrolem, que es la ophthalmología con la que estamos trabajando, y después tenemos dos empresas de odontología. Los socios actualmente se dan un descuento muy especial por parte de ellos, inclusive el servicio de ophthalmología viene hasta la cooperativa también, para ofrecer ese servicio más personalizado, más de cerca al socio. ¡Gracias!